Música Hola mamá, chao mamá ¿Dónde te vas, mía? A Matucana Matucana no hapló ¿Sí? Oye, ¿y tú? Señor Capilla baja ¿No le habrás dicho que empiece un nuevo voto? Sí, vamos ¡Ay! No, no jodió, jodió No jodió Ya, ya le pusiste a la garra Que tiene que ser la ventaja ¿Por qué está más que el mundo? No, ya estaba ya Ah, ya estaba? Ya estaba ¡Eh! ¡Aquí caer, hay que atraerlo acá! ¡Tranquilo! 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 ¡Para atrás! ¡Tranquilo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Has visto que no era! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cinco! ¡Aaah! ¡Nope vale vale! ¡Aah! Es que no se cuente de memoria los juegos, como se está memorando. El bonito es el camino.